4, 3, 2... Hablamos como niños de otra edad, sin pensar Y no hablamos de problemas que parecen lástima Y reímos por la noche y la mañana, llenado en el especial Es tan perfecta que parece de mentiras, perfecta de verdad Cada lunes se vuelve más indecisa por amor Y me dice que sugerir se complica hasta la voz Y se va tomando la noche en un trago Y se divierte sin dolor Y me encantan ver sus fotografías Y sobremesa sin control Te vas tumbándome las cruces Que carbón Y el día me lo deshiciste Por uno mejor Si tus maletas hoy se encuentran con las mías Yo me subo a tu estación Música Y con el pasado medias Y con el pasado medias Se encuentra una historia perdida e incompleta Y vas tumbándome las cruces Y con el pasado medias 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 Gracias por ver el video